He titulado mi mensaje el día de hoy Esmirna, la iglesia pobre pero rica Y la verdad es que la vida en Cristo Es mucho mejor Aun cuando hay dificultades Personales o entre personas Siempre es mejor la vida en Cristo Que la vida fuera de Cristo Esmirna era la ciudad con el derecho Exclusivo de importación y exportación De mirra y vendían toneladas de mirra A Egipto para embalsamar a sus muertos Porque es una cultura muy fuerte en Egipto, faraones, todo eso Ellos sabían lo que mirra significa Es el final, cuando una familia pide Una orden de mirra es porque Fue el final de alguien Pero Jesús dice mirra no es el final Yo estoy después de eso Después de la muerte hay resurrección En Cristo Jesús Si o no Échale ganas Porque creemos Y es parcialmente cierto Que si estás pasando una mala racha O te falta fe O te faltan ganas Quizá no estás administrando bien O no estás trabajando duro O no estás que se yo Entonces o te falta fe No estás honrando a Dios Pensamos o te falta ganas O las dos Y es cierto que algunos Así están en situaciones difíciles En su economía Porque o no honran a Dios O no le están echando ganas Pero en Esmirna los cristianos Si honraban a Dios Y Jesús más bien le dice Ustedes están sufriendo Y la manera en que están sufriendo Es con pobreza El asunto es que la ciudad de Esmirna No era una ciudad pobre Ellos no eran pobres Porque vivían en una ciudad pobre Eran pobres O sea Esmirna era un gran, gran puerto Era, era, era un puerto De entrada y salida De muchas mercancías Era el puerto más cercano A Europa, a Atenas Era un puerto espectacular O sea increíble Si eras pobre en Esmirna Es porque de verdad No querías trabajar O porque no te dejaban Hacer negocios Y a los cristianos No los dejaban hacer negocios ¿Por qué? Porque cuando llegaron A su fe en Cristo Ya no hacían contratos chuecos Ya no mentían Ya no iban a los tables A hacer la negociación Con los socios Ya no, ya no se prestaban A cosas que otros se prestaban Conozco un empresario Que tuvo que dejar Su empresa Mexicano Moreliano Tuvo que cambiar Su empresa A otro giro Porque la empresa En la que estaba Le exigían sobornos Ilegales Para darle contratos Y tuvo que cambiar De giro económico Redujo mucho Sus ingresos Pero él decidió Mi fe en Jesús Es más valioso Que una empresa Chueca Hola Entonces es lo que está Pasando ahorita En Esmirna Que los cristianos Son pobres No por falta de fe No por falta de ganas Sino precisamente Porque aman a Jesús Más que sus negocios Los han sacado De la jugada Ya nadie hace negocios Con ellos Nadie trata con ellos No, no, no No les dan un buen puesto En el mercado Los mandan hasta el fondo En la esquina Tienen los peores lugares Para vender No nos dejan hacer Sociedad para nada Y están reducidos A pobreza Pero Jesús les dice Son pobres pero ricos Son pobres pero ¿Sabes que Jesús Ve la riqueza Muy diferente A lo que Como la vemos nosotros? O sea no tenían cosas Pero tenían a Cristo Tenían amor Tenían ánimo Mi abuelita No fue una mujer rica No fue una mujer Exitosa en los términos De este mundo Ni fue una mujer adinerada Es más cuando murió No sabíamos Pero ella literal La estaba pasando Mal económicamente Y subsistió Sus últimos años Con deudas Y cuando Dejó su herencia Prácticamente se fue Toda la herencia En pagar sus deudas Lo poco que tenía Y mi abuelita Nunca fue rica En términos humanos De cosas Pero a esa mujer Era rica Rica en amor Rica en su amor Por Cristo Por la gente En su amor Por México En la fe En las naciones Esa mujer Te animaba Porque te animaba Te abrazaba Te rompía la espalda Me explico Esa señora Chiquita Chaparrita Así fuertecita Mi abuelita Te daba de comer De lo que pudiera Como fuera Lo que fuera Mi abuelita Era rica Aunque era pobre Y es lo que estaba Pasando en Esmirna Que eran pobres Pero Jesús Y ustedes son ricos Y quiero que sepan Algo que anoten Algo que quizá Les va a molestar Pero quiero que lo piensen Y lo mediten En otra de las iglesias Vamos a ver La otra contraparte Pero este lado Se las voy a dejar así Sin explicárselas bien Hay que Dios les ayude Amar a Jesús Puede prosperarte Y puede empobrecerte Pero siempre va a enriquecerte O sea a veces seguir a Jesús Va a causar que tu negocio Prospere A veces va a causar Que tus finanzas Mermen Pero siempre Jesucristo Te va a enriquecer Siempre va a enriquecer Tu espíritu Tu fe Tu vida Tus relaciones Tus pensamientos Tus emociones Siempre te va a enriquecer Siempre te va a enriquecer Entonces es la primera opresión La segunda opresión Que tenían era La calumnia De los judíos Que se decían ser judíos Pero solo eran de sangre No eran de corazón Es más Jesús dice Son de la sinagoga De Satanás Y eran calumnias Muy, muy fuertes Decían que eran Los judíos De los cristianos Que eran caníbales Porque escuchaban ¿Verdad? Rumores que Pues en la santa cena Hablaban del cuerpo Y de la sangre Si no se comen A los hijos Y a la suegra Se comen a todo el mundo Son caníbales Y de verdad Los calumniaban Con que hacían Un montón de cosas Ilegales en sus reuniones Con que querían Derrocar a César Un montón de mentiras Y qué es lo que esto Causaba a los cristianos En Esmirna Ahora los judíos Lo hacían para Distanciarse De los cristianos Porque los cristianos Hablaban de un hombre judío Jesucristo El Mesías Y los judíos No, no tenemos Nada que ver Con esos cuates Porque ellos Querían permanecer En un lugar De privilegio Que tenían Como sociedad Ellos si habían Caído en un montón De incongruencias Y no querían Arruinar su posición Económica Por lo tanto Se distanciaron De los cristianos ¿Tiene sentido esto O no? Y los calumniaban Es la tercera opresión La tercera opresión Número tres Vamos a leer ahorita Es la opresión De la prisión Y de muerte Fíjate como les dice Jesús en el verso 10 Esta podría ser La sección de Corrección Aunque en este sentido En esta iglesia No se le conoce Como una corrección Sino más bien Como animar A continuar Y les dice No tengas miedo De lo que estás Por sufrir Ahora digo A ver Espérame Si sabes Que ya estamos sufriendo O sea Ya estamos en pobreza Ya nos han rechazado De todo círculo social Porque nos calumnian O sea Ya ni amigos Tenemos Algunos Seguramente Habrán perdido Familiares Como les ha pasado A algunos de ustedes Que por ser cristianos Ya no les permiten Entrar a ciertas casas Pasa en México Todavía Y luego Jesús les dice Y Dice Y Van a sufrir Un poco más Los voy a preparar Pastor Pensé Que era el evangelio De la prosperidad No que siempre Te va bien Cuando eres cristiano No sé Quien te mintió Porque creer En Cristo A veces Te va a llevar A vivir Una vida Espectacularmente Fácil Y a veces Espectacularmente Sufrida Y si alguien Te dice lo contrario Falso No es cierto Todos los apóstoles Murieron Martirizados No me diga Por favor Que la vida En Cristo Es la vida Más fácil En la tierra No A veces Es la más difícil Jesús incluso dijo Los que entran Al reino Es la puerta Y el camino Estrecho Lo fácil Es ir por donde Todo el mundo va Lo difícil Es permanecer En Cristo Pero como Vimos con Max Es mejor Estar en Cristo Y vivir la vida Difícil Que estar Fuera de Cristo En la vida Que se llama Amplia O fácil Tiene sentido Esto o no Entonces aquí Van a sufrir Un poquito más Un poco más Y les advierto Que a algunos De ustedes El diablo Los meterá En la cárcel Para ponerlos A prueba A prueba Me recuerda A Job Un poquito Y sufrirán Persecución Durante 10 días No son 10 días Literales Es sólo una Expresión De decir brevemente Y para Dios Breve es Algo que no es eterno Eso es breve Nada más Y dice Sé fiel Sé fiel Ojo Hasta la Que dice ahí Hasta la Muerte Y te daré La corona De vida Quiero que anotes Esto por favor Esto lo puedes Compartir Memorizar Tuitear Instagramear Es esto Fidelidad Es seguir A Jesús Hasta La muerte Entonces Jesús Les dice Ya han sufrido Pobreza Ya han sufrido Calumnia Ahora algunos Van a sufrir Prisión Y los calabozos Romanos Son famosos Por lo horrible Que eran Van a sufrir Prisión Algunos No saben Si prefieren La prisión O la muerte De tan feo Que era la prisión Algunos van a sufrir Prisión Y otros van a sufrir Muerte Y las muertes Que le daban A los cristianos Era Los daban A las bestias En un espectáculo Para la ciudad Los comían Los leones O bien Los quemaban U otras cosas Y Jesús dice Algunos van a ir A la prisión Y otros van A morir Pero ojo Sean fieles Hasta La Muerte Pobreza Calumnia Rechazo Prisión ¿Cuál es tu límite? ¿Dónde pintas tu raya? ¿Dónde dices Jesús Yo te sigo Hasta aquí? Hola Porque algunos cristianos Parece que le han puesto Límites a Dios O condiciones A Dios Soy cristiano Mientras me vaya bien El día que Que no me vaya bien Pues no No soy cristiano Soy cristiano Mientras me ayude En Mis relaciones Públicas Pero si me empiezan A rechazar Ya no soy cristiano ¿Hasta dónde está Tu límite? Es muy similar El lenguaje Al lenguaje De cuando nos casamos ¿No? En pobreza O riqueza Mira nomás En saludo En En A caray Hasta que la Muerte Nos Separe Está bien similar No dicen los votos Hasta que llegues A los 20 kilos De sobrepeso De ahí para arriba Ya no Ahí nos vemos Chao No dice así No dice así No No me está escuchando Si me traes En Mercedes Benz Seguimos Si me pagas A Bochito Ya no seguimos Y hay Hoy parejas Que se divorcian Precisamente Por las finanzas Número uno Razón de divorcio Porque Pobreza para ellos Es algo que rompe El contrato Y tú tienes que hacer Un análisis personal De decir ¿Hasta dónde está Mi límite con Cristo? Porque Jesús Le está diciendo Van a sufrir Y todo cristiano Tiene que leer Esta carta Y hacerse Un autoanálisis Y hacer esta pregunta Ya He Decidido Que voy a seguir A Jesús En pobreza En riqueza Cuando soy amado U odiado Cuando tengo Límites Si me van a morir Ya decidí Eso o no Dice Ay Andrés Pero No está tan difícil Ser cristiano Hoy en día Pero nunca sabes Lo que nos puede pasar Las cosas Podrían cambiar En dos, tres años En México En algunos países Hoy en día Matan a personas Solo por ser cristianos La semana pasada Pasó En Egipto Mataron un pastor Solo por plantar Una iglesia nueva Lo mataron Yo no sé Si me va a pasar En mi vida O la vida De mis hijos O de mis nietos No sé Qué va a pasar Si en México Si en un año Si en 30 años No sé Pero yo No quiero esperar A ese momento Para decidir Yo tengo que decidir El día de hoy Jesús les dijo Esto va a pasar En el futuro Pero decidan Hoy Hoy Decidan Hoy Ser Fieles Hasta La muerte Policarpo El obispo De Esmirna Discípulo de Juan De anciano Entonces la iglesia Sufrió mucha persecución Él llegó anciano O sea que la persecución Duró mucho tiempo Y anciano Lo meten a la cárcel Y lo sentencian a muerte Por su fe cristiana A Policarpo Policarpo Es quizá Lo más seguro La persona A quien fue dirigida Esta carta Policarpo Y la iglesia En Esmirna Él era el obispo Y Policarpo Vienen por él A su casa Y cuando llegan Los Los policías Por él Los centuriones Dicen Los historiadores Que Policarpo Los invitó a cenar O a comer Pásenle Vénganse Pásenle Y los sentó A la mesa A comer Y mientras comían Les pidió Una hora Para orar Y se fue a orar Dicen que oró Tan intensamente Que los centuriones Sentían Tan mal En llevarlo Prisionero Y lo llevaron Prisionero Lo llevaron Ante el líder De la ciudad Y el líder Lo vio todo Anciano El gobernador O no sé Cómo El título Del líder De la ciudad Lo vio todo Anciano Y le dijo Señor Quiero que viva Niegue su fe En Jesús Y lo dejamos Vivir No lo voy a matar Le doy una oportunidad Más Policarpo Dijo Famosamente 86 años He servido A mi señor Y nunca Me ha hecho Daño Sabe que me Pegó Ahorita Que Policarpo También sufrió Pobreza Y dijo No me ha hecho Daño No escucho Eso Policarpo Sufrió Calumnias Y rechazos Y dijo No me ha hecho Daño Porque algunos Traducimos Circunstancias Difíciles Como que Dios Como que Dios Nos hizo Daño No lo vemos Como nuestra Ofrenda De adoración A Dios Policarpo Dijo Nunca Me ha hecho Daño Como voy A negarlo Nunca Me ha hecho Daño Que increíble Que hace unos años También fue prisionero En la misma ciudad El pastor Y misionero Andrés Brunson Un hombre Estadounidense Que creció Vivió Y ministró En México Y fue de México Misionero A Turquía Hace años Por cierto Yo le estoy pidiendo A Dios Este pastor Le está pidiendo Secretamente Que algunos Dios les dé El llamado De ser misioneros En Turquía Después de esta serie Es mi oración Y lo pusieron En la prisión Injustamente En Esmirna La misma ciudad Que interesante Que el mundo Musulmán Conoce a Esmirna Como la ciudad Infiel Porque le ha sido Fiel a Jesús Es la única ciudad De las siete Que siga habiendo Comunidades de fe Cristiana Hoy en el 2021 Porque cristianos Que mueren en fe Producen generaciones Que viven en fe Hasta que no decides Vivir y morir Por Cristo Es hasta entonces Que tu vida Tiene impacto En las generaciones Que vienen Yo quiero morir En fe Y Jesús Y Jesús termina Como en todas Las cartas Con las recompensas Que les da La primera recompensa Que les dice Les voy a dar La corona De la vida La corona De la vida Sabes que el símbolo De Esmirna Era una corona La corona Es muy importante En la cultura romana La usaba el César El emperador Los gobernantes La élite De la ciudad Era el reconocimiento Por los campeones En el deporte En las competencias Era todo mundo Que era ganador Tenía una corona Pero los cristianos No podían ganar Ni en la economía Ni en el deporte Ni en la política Ni en nada Porque no los dejaban En Esmirna Un cristiano de Esmirna Nunca usaría una corona Siempre sería visto Como un perdedor En la sociedad Pero Jesús dice Si estás dispuesto A vivir a los ojos De la gente Que piensen Que eres perdedor Pero eres fiel a mí Cuando yo te vea Yo te voy a dar Una corona Yo te voy a dar Una corona La iglesia pobre Pero rica La iglesia Luzer Pero ganadora La iglesia Sufrida Pero vencedora Te voy a dar La corona De la vida ¿Para qué quiere Uno coronas En el cielo? Más que para Echárselas a Jesús En adoración Una vida Vivida En fe Produce una eternidad En adoración Y termina Con el último Versículo Último versículo Dice El que tenga oídos Oiga Lo que el Espíritu Dice a las iglesias Y luego dice Y el que salga Vencedor No sufrirá daño De la segunda muerte Quiero decirle algo Iglesia Y si hay jóvenes Acá Porque veo Varios jóvenes Quiero que me escuchen Y si hay gente Que le tiene temor A la muerte Necesita escucharme Ahorita No le tengas miedo A esta muerte No le tengas miedo Tenle miedo A la segunda muerte La primera muerte Solo acaba Con tu cuerpo La segunda muerte Acaba con tu alma Y la segunda muerte Es un lago de fuego De eterno Tormento Que fue creado Para Satanás No para ti Para Satanás Tú fuiste creado Para el cielo Para la eternidad Con Cristo Jesús El lago de fuego Fue creado Para Satanás Pero cuando alguien Rechaza a Jesús Va a donde Satanás Va al lago de fuego Es la segunda muerte Dice Apocalipsis Y Jesús está Brillantemente Dándole vuelta 360 A su carta Donde inició Yo soy el primero Y el Final Tú escoges Que final Quieres Porque todos Vamos a morir Ese es nuestro Final Hay un final Después Y tú lo Elijas Vas a elegir El final Con Cristo Resucitado Con corona Reinando con Él para siempre O vas a elegir La segunda muerte Solo Solo son dos Finales O Jesús O la segunda muerte Yo elijo A Cristo No sé tú Pero yo elijo A Cristo Y que Dios Me ayude a mí A mis hijos A mis nietos Cuando llega A tener un día A mis amigos A esta hermosa iglesia A todos los que Escuchan el sonido De mi voz A ser fieles Hasta la muerte Venga lo que venga Que encuentre En este lugar En esta vida En este corazón Fidelidad Hasta la muerte Señor te damos Gracias Por tu palabra Gracias por todo Lo que No solo hemos Aprendido Que es interesante Sino Lo que tu espíritu Ha hablado Que es Tan importante Y Dios Yo quiero ser No solo un pastor Que predica Quiero ser un creyente Que cree hasta el final Que es fiel Hasta el final Te pido por mis hermanos Y mis hermanas Pido por jóvenes Por niños Por ancianos No importa Que tan lejos O que tan cercano Veamos la muerte Aquí Que entendamos Que ese no es el final No es el final Tú eres Nuestro final Y hoy te pedimos Señor Que nos hagas Entender esto Y que seamos fieles Hasta el final Pon tu mano Sobre tu corazón Por favor Quiero que llegas En voz audible Di conmigo Señor Jesús Creo y confieso Que eres el Hijo De Dios El principio Y el final Que moriste En la cruz Y resucitaste Hoy me arrepiento De mis pecados Y recibo Tu perdón Lléname con tu Espíritu Santo Dame vida nueva El día de hoy Y a partir de hoy Creo que soy Un hijo de Dios Soy una hija De Dios Tengo vida eterna Seré fiel Hasta la muerte Recibiré tu corona Y no me hará daño La segunda muerte En Cristo Jesús Espero que te haya gustado Este video Y que haya sido De mucha edificación Para tu vida Compártelo Para que también Puedas bendecir A muchas más personas Deja tu like Y suscríbete A nuestro canal De YouTube Para que no te pierdas De ninguno De nuestro contenido especial ¡Gracias!